Olvida que tu mente se pasa, que la vida no te deja disfrutar, porque recordar momentos malos que hacen daño y no se hacen tanto mal. Piensa que la vida continúa y que vienen los días de verdad, que disfrutes de amigos y familia y de momentos que pronto llegará. Que rías y cantes a la vida y piensa que lo bueno viene ya, necesitas tener bellos momentos por los malos que ha pasado de olvidar. Piensa que la vida continúa y que vienen los días de verdad, que disfrutes de amigos y familia y de abrazos que pronto les dará. Que cantes y rías a la vida y piensa que lo bueno viene ya, necesitas tener bellos momentos por los malos que ha pasado. Y disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!